Hola que tal, yo soy MusachiX y nuevamente les traigo otro unboxing. De Max Factory Good Smile Company, la Figma 408 del juego Overwatch D.Va Classic Skin Edition. D.Va en línea. Sin duda esta es una de las figuras más esperadas por los fans desde que se anunció. Y es que por las imágenes promocionales de verdad se alzaron las expectativas. Vamos a destaparla. Si te interesa adquirir una como esta, en la descripción te dejo enlaces a distintas tiendas donde podrás encontrarla. Al igual que la Figma de Reaper trae una pequeña base que se puede recortar del fondo. Aquí la tenemos ya. Trae múltiples accesorios y por lo que veo son mucho más detallados que los de su versión Nendoroid. Acá por atrás podemos ver que por supuesto trae su base y lo que parecen ser unos stickers. Igual que toda Figma trae su instructivo y al reverso viene también en inglés. Por lo que veo aquí los stickers son para la lata de soda. La base y las manos adicionales vienen en esta bolsita aparte. Como se darán cuenta son bastantes partes. Y claro no podía faltar el accesorio más importante. La bolsita para guardar todas las pececitas. Aquí tenemos su pistola de luz. Vean nada más que detallen el esculpido y la pintura. Es mucho más detallada que la versión Nendoroid. A pesar de que son casi del mismo tamaño. Ahora vemos su mano con el celular para tomarse las selfies. Y es muy parecido al del Nendoroid. Cuenta con dos rostros adicionales. La carita con guiño. Y una con la trompita parada para inflar el chicle. Además de un peinado adicional y la gorra. Los cuales se pueden combinar con cualquiera de sus rostros. La lata de nanocola viene en su color aluminio natural. Por lo que debemos pegar los stickers que vienen incluidos con la figura. Y aquí tenemos la figura en sí. Como toda Figma cuenta con muchísimos puntos de articulación. Aunque también por su diseño su movimiento se ve menos restringido que las demás figmas de Overwatch que les he mostrado hasta ahora. TENRIZANDO Yook Música Su tamaño es de 14 centímetros y la pueden encontrar con un precio que va de los $1,600 hasta los $2,100 pesos. ¡Otra puntuación alta! Como ya es costumbre, les dejo en la descripción los enlaces donde podrán encontrar esta figura y otros productos de Overwatch. Música ¡Aquí viene un nuevo retador! Música Cuenta con una excelente posabilidad, quizás la mejor de la colección hasta la fecha. ¡Oh! Debo gustarte. ¡Parece que tendré que llenar el tanque después de la partida! ¡Miam, miam, 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 miam! Música Los detalles del esculpido y la pintura son de primer nivel. Sin embargo, creo que la de Widowmaker sigue siendo la que tiene el mejor rostro. ¡Boo! Próximamente estaré subiendo más unboxings de Overwatch, así que si aún no te suscribes, te recomiendo hacerlo. ¡Gracias por su apoyo! Yo soy MusachiX, nos vemos en el próximo unboxing.